Yo no bebo, es el amor el que me hace beber Yo no bebo, es el amor el que me hace así beber Yo no caigo, es el alcohol el que me hace caer así Yo no caigo, es el alcohol el que me hizo así caer Porque mi vida se ha vuelto el tango Que ya no quiero bailar En la tabela ya estás contento Aunque no vas a escapar a vomitar Como que te vas a ir Como que te vas a ir así Como que te vas a ir Como que te vas a ir sin mi Ahora te aguantas mamita, yo no soy tu juguete De aquí nadie se sale hasta cumplir lo que promete Ya tomaste mi cariño, gastaste mi dinero Y ahora tú me dices por borracho no te quiero Mira que casualidad cuando me vengo a enterar Que tú eres como aquella, llegan, pegan y se van Si ya te quieres ir y no te importa mi dolor Porque te llevas todo, pido una explicación Como que te vas a ir Como que te vas a ir así Como que te vas a ir Como que te vas a ir sin mi Que te vas a ir sin mi Que te vas a hacer, no aprendes más Te hay que ganar, te da gastar Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo No encuentro un carajo, mangué una cerveza Me quedo en la esquina tomando sol De esquinelero, de bosquetero, de motoquero, de curanero, de cara, de stripper, de chorro, de vestido, de cura, de violo Estoy pelado Sin un centavo Pero no limado Dios bendiga el Juanete en la pata de mi abuela Que con sabiduría me decían que la vida ya se va El dinero no es todo Pero como ayuda El dinero no es todo ¡Ay, como ayuda! El dinero no es todo Pero como ayuda El dinero no es todo ¡Ay, como ayuda! El dinero compraría un viaje al Congo con mi suena El capizado de su orilla y la postizo de la muera En la época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un duro de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me canse de que me tomes la cerveza Y voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me canse de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Vamos a celebrar Estar unidos Hoy quiero recordar Toda nuestra vida Esta noche vamos a festejar Nuestros brazos llenando Se están sintiendo Que nuestros corazones Se están uniendo Hoy vamos a brindar Vamos a festejar Hasta que nuestras bobas No yo quemar Vamos a llevarle la tromba A mi voz Yo sí lo conocí Vivía en la vecindad Jamás lo voy a encontrar Trabajo más formal Machetero y vendedor de amor Pero la justicia le cayó Y así lo voy a encontrar En la feria la chamba ideal Un día José leía su talimán Y de ahí se le ocurrió tomar El nombre de Solín Y convertirse en un gran faquín Yo sí lo conocí Antes de que fuera popular Salir con su disfraz Y a toda la gente deslumbrar Soy el gasolín Y me descansé con su piel Tú me estás dando mala ayuda Yo pronto me voy A escapar Juntana mía Por lo menos date cuenta Juntana mía por favor Me deja a mi respirar Tú me estás dando Mala vida Cádiz se latra mi corazón Dime que por qué Trato yo también Cuando tú me hablas Como a un cabrón Tana mía Corazón está sufriendo Tana mía por favor Sufriendo malnutrición Me estás dando Mala vida Cádiz se latra mi corazón Dime que por qué Trato yo también Cuando tú me hablas Como a un cabrón Me estás dando Me estás dando Sí Mi corazón Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Hoy no quiero recordarla No, no, no Vendedora de caricias Quédate media hora más Que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar Finge que soy importante Que soy todo para ti Finge que me quieres mucho Que conmigo eres feliz Finge que soñamos juntos Con estrellas sobre el mar Vendedora de caricias Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Y yo no quiero recordarla No, no, no Vendedora de caricias Quédate media hora más Oye Que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar No, no Finge que esto no es lo mismo Que es diferente a los demás Finge que no te has cansado Si me equivocara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Si me olvidara de cuanto te amé No te olvides vida mía De posar con alegría La última piedra sobre mi corazón Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda La llevaría en un cinto al cuantel Si me equivocara otra vez Si me equivocara otra vez Chequé mi tritiliche Chequé una chacharita Tenía un cocinito Ciflada, bachistoso Desde medio cachete Me dijo el marchante Le eché a mi mochila Y la traje a mi chante Chequé que no era chapa Le eché una talacha De pura chiripa La pachurra una chunche Entre más la chichaba Más chido Chichaba su chicharra ¡Ay, qué chido! ¡Chiga su chichaba! No vi mi cocinito Por cumplir sus caprichitos De que chamba de noche Vendí mi calcacha Nada de garnacha Puro lonche de caché Chavo chupaba ¡Cepaño, chávenme! Me eché mi pecho Y en un pepecho Me suplica la china No vi mi cocinito Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a amar ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Dónde estás matador! ¡Mamá, mamá, mamá! Me dicen el matador, me están buscando En una prisa pensión los estoy esperando Acá zapado en lo más oscuro de mi habitación Pusir en mano, espero mi final Papasador, papasador La gana de un camantador La gana de un camantador ¡Ey! 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 ¡Cantan! Tú quieres llegar, él no merece que mires atrás Escucha, ya deja de soñar, y cuando antes trata de olvidar Me pongo en mano a tocar, nunca bajo el sol Aún de tus excusas, por este amor Y en la que se quita mi mañana, en tu corazón Mócalo, de todo el color Somos parte de un juego, que tácticas se asientan No sabemos las reglas, aunque no las quieren dar Todo esto es el infierno, pero somos tan fuertes Para salir de aquí, para salir de aquí Los patrocinan, los demonios, para que se puedan divertir Ellos sí que saben convencer, y después de todo ¿Qué quieres conocer? ¿Conocer? ¿Qué quieres conocer? La base de pretextos, que quieren conquistar Ellos saben la verdad Formo parte de una expedición, al desierto de Sara Solo llevo un polvorón, y una bolsa con agua Porque yo soy la base de Arabia, y no tengo miedo De las trampas, de camellas que se me resistan Suépteme la plana en todas las revistas He buscado a un oasis, un ratetito de moros Mataremos cinco o seis, y beberemos un poco Porque yo soy la base de Arabia, y sé que el agua está envenenada No beban amigos, es una trampa, siempre les digo que traigan el agua Amo a todos, todos, siempre pasa igual Y mi camello, se encuentra mal Son estos monos, ¿qué buscan hecho? Con expedición, después de lo que me costó ¡Coméncelos! En la noche en la ciudad, los bandos miran pasar, las patrullas circular Buscando aquí en la pañal, dentro de una pa' con Juan, alias por Coyacipa Recorre el porcita, ven, a la guerrero y la Mercedes En la tigra, ven cruzar a la víctima y la Tijuana acelera Bajo, le digo espera, vamos a dar al infeliz como si pudiera, no me sienta de la vuelta, ¿no? ¡Y échale la luz! Vamos con reyes y ya les pide a que héroe, es un pobre mirador, bien, y Panchito va a despedir Te dicen por la mierda que sos, te dicen por dispuesta a creer en vos Te dicen por tu promesa y por tu pibesa que me dan vergüenza ¡Oh, oh, 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 Panté la mano, armaste la mierda junto con tu hermano Y cuando quisemos, me pongo más violento Búscate el truco para un nuevo cuento Si uno hace trancaso tú, te lo da el de la esquina, lo sabes Si uno hace trancaso tú, te lo da el de la esquina, lo sabes Pobre de ti, pobre de ti Si uno hace trancaso tú, te lo da el de la esquina, lo sabes Si uno hace trancaso tú, te lo da el de la esquina, lo sabes Pobre de ti, pobre de ti Pobre de ti, pobre de ti Yo lo que quiero es Sky, lo quiero ya Lo que quiero es Sky, lo quiero ya Lo que quiero es Sky, lo quiero ya Me pasó la vida tomando cerveza Y con ritmos K, sonando en mi cabeza Desde la mañana y a todo volumen En todas las manzanas, no se especia el ruque Solo en mi cuartucho o en la discoteca Cuando eres K, escucho, mi estructura tiembla Pinto las paredes a cuadros blanco y negro Y a todos los lugares, conmigo en el callero Yo lo que quiero es Sky, lo quiero ya Lo que quiero es Sky, lo quiero ya Lo que quiero es Sky, lo quiero ya Me pasó la vida tomando cerveza Y con ritmos K, en mi cabeza Desde la mañana y a todo volumen En todas las manzanas, no se especia el ruque Solo en mi cuartucho o en la discoteca Cuando eres K, escucho, mi estructura tiembla Apito las paredes a cuadros blanco y negro Y a todos los lugares, conmigo en el callero La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Esa parte de Roma Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Esa parte de Roma Yo la tenía al frente, cautelosamente quise llegar Disculpe señorita, solamente le quiero comentar Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila por usted Yo vendo mi alma Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Give it up, move it up, everybody chumbo Con permiso, un abrazo, llego el aniquilador de Apuchito Give it up, everybody chumbo Atención a toda la audiencia, que ahora viene lo mejor Llego el lyrics en el mando No te heo, ay, ay Oye, me decirle que vos es muy gustosa Vos es la epidemia que otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el de mente y su sargen maje Y lo que está en la pista de rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ay, esto no es un ritmo que yo traje Venimos a tocar Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita Yo soy mexicano, soy centroamericano Siempre cantando y apoyando a mi balsa No más, nada me tumba Siempre estoy bien parado En el momento y el lugar más adecuado Roteado de mi gente Voy siempre hacia adelante No hay limitaciones, soy el dueño de mi mente Watch up Llego el tiempo de meditar Watch up Un momento para avanzar ¡Bo! 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 Watch this ¡Yo! Yo Jamaicano, boliviano, africano, no sé de dónde vienes pero eres mi hermanoma Si mi cultura quieres conocer, cuentas con mi cantona que le puedes caer Cubano, chileno, latinoamericano, no sé de dónde vienes pero eres mi hermanoma Si tienes problemas yo aquí voy a estar, cuentas con un carnalo y nunca puedes confiar